¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Amigas de Fútbol México Femenil, les saluda Diego Ivey en este día para video especial de todo lo que ha acontecido en la Liga MX Femenil, lo más importante en nuestra rama nacional y sobre todo también tendremos información a nivel internacional lo que ha estado pasando en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Antes de ello no olviden suscribirse al canal para que estén bien enterrados de todo lo que acontece en toda la rama de la Liga MX Femenil. Chivas y Tigres empatan En lo que fue el juego de la jornada entre dos candidatas al título, Chivas dejó ir la ventaja y Tigres salió con un punto de Lacron. Las rojiblancas parecían que llevarían el triunfo, pues al minuto 70 tenían una ventaja de dos goles por cero. Sin embargo, en los últimos minutos les empatarían con dos tantos a balón parado. El tercer córner por esta zona para Tigres... ¡El remate! ¡Gol! Cada una tiene sus marcas... ¡Otra vez el remate! ¡Gol! América regresa con autoridad Después de no ver actividades la jornada pasada, las Águilas del América regresaron con todo y derrotaron cuatro goles por uno al Toluca. De esta manera se mantienen como el único equipo que ha ganado todos sus partidos del torneo. Además, con su gol, Cassandra Cuevas se convirtió en la segunda máxima goleadora en la historia del equipo. ¡Buenas jugadas! ¡Viene Cass! ¡Se viene al cuarto! ¡Terminada! ¡Terminada! ¡Gol! Se marcó el gol 100 del torneo En el partido entre Pumas y Santos Laguna, Laura Herrera de Pumas marcaría el único gol del encuentro. Ese tanto no solo le dio la victoria al conjunto universitario, sino que también fue el gol número 100 de esta apertura 20-23. ¡Gol de Pumas! ¡Presentación estelar! ¡Del lado que sacó el disparo a la pelota al fondo! América podría hacer un fichaje más En conferencia de prensa, pospartido Ángel Villacampa, entrenador de la América Femenil, respondió que la plantilla aún no está cerrada y podría haber alguna nueva incorporación. Veremos, 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 sí, es posible, es posible que podamos ampliar aún más la plantilla. Por acá Jesús Romero, me van a renañar, ¿eh? Chivas rompe racha defensiva de Tigres Tigres llegó al encuentro de la jornada 4 ante Chivas como la mejor defensa del torneo, pues no le habían podido anotar aún. No obstante, las rojiblancas le marcaron en dos ocasiones. Con esto, las zapatillas se convirtieron en el primer equipo en anotarle dos goles desde el 11 de noviembre del 2022. El balón para Jaramillo, centro, remate, gol! Gana la posición, gana la pelota, filtra para Licha, Licha, disparo, gol hace, gol! Y en el Mundial de Nueva Zelanda, Australia, México volvió a ser representado. En este caso, Katia García fue nombrada la cuarta árbitra para el encuentro entre Japón y Noruega, donde la selección de Japón venció 3x1 a la selección de Noruega en los octavos de final. ¿Qué piensan de este nombramiento? ¿Qué piensan de que un árbitra mexicana parezca ahí? Sobre todo en una instancia de clasificación directa. Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaremos leyendo. Las 5 invictas Tras la derrota de Cruz Azul ante Bravas de Juárez, ya solo quedan 5 equipos invictos en el torneo. Los equipos restantes son Tigres, Monterrey, América, Chivas y Tijuana. No obstante, las únicas que llevan paso perfecto son las Águilas, quienes aún tienen partido menos. Debut De Evelinige La flamante nueva jugadora de Tigres, Evelinige, vio sus primeros minutos en la liga ante Chivas. Entró al minuto 57 por Jocelyn Montoya. La sueca ayudó al equipo a poder remontar el marcador y sacar un punto ante Guadalajara. Resultados Querétaro 0 Tijuana 2 Pumas 1 Santos 0 Mazatrán 0 León 1 Pachuca 3 San Luis 1 Monterrey 2 Atlas 0 Juárez 1 Cruz Azul 0 Necaxa 2 Puebla 1 Tabla Los equipos de Monterrey lideran la tabla, ya que tanto Tigres como Monterrey tienen 10 puntos y se encuentran en los primeros dos lugares. El top 4 lo completa América y Cruz Azul. Chivas, por su parte, se encuentran en el lugar 6 con 8 puntos. Puebla, Mazatlán y Santos siguen en el sótano de la tabla. Y ahora vamos a la información internacional con nuestro compañero el buen César Serrano, quien nos trae todos los detalles a nivel internacional. Estados Unidos fue eliminado del Mundial en octavos de final por penales ante Suecia. Esta ha sido la peor participación de las norteamericanas en la historia de los Mundiales, pues desde 1991 lo más bajo que habían quedado era en tercer lugar. Además, el partido ante las suecas fue el último de la mítica Megan Rapinoe, quien anunció que acabando el Mundial sería su retiro. Y en la imagen del día tenemos el juego entre Inglaterra y Nigeria en el Mundial Australia-Nueva Zelanda, donde la futbolista Lauren James hizo un pisotón, acción que le llevó a recibir el tarjetón rojo y dejar el terreno de juego. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, llegamos a la parte final de este video especial en cuanto a información de la Liga MX Femenil y también a nivel internacional. ¿Qué piensan de todo lo que platicamos? ¿Qué piensan del andar de la Liga MX Femenil? Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaremos leyendo. Todo esto gracias a la edición del buen Daniel Quiñones. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!